Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos Montemaría Radio y Televisión presenta al Padre Rayito en su programa de Familia en Familia Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Sola en el puerto de la verdad Veo mi vida meciéndose en el mar Es una barca que no viene ni va Mis esperanzas son velas de mi sal Dime Señor a quien tengo que esperar Con que viento con que rumbo debo navegar Dime Señor pescador del más allá Si habrá un puerto donde pueda anclar No tengo playas donde atrapar No tengo amarras A nadie tengo ya A la deriva está mi barca en el mar A la deriva mi vida flota ya Dime Señor a quien tengo que esperar Con que viento con que rumbo debo navegar Dime Señor pescador del más allá Si habrá un puerto donde pueda anclar Dime Señor pescador del más allá Sola y el puerto de la verdad Dos flores blancas se mecen en el mar Son dos amores que no supe alcanzar Son dos entregas y a cambio soledad Dime Señor a quien tengo que esperar Dime Señor a quien tengo que esperar Con que viento con que rumbo debo navegar Dime Señor pescador del más allá Si habrá un puerto donde pueda anclar Que tal amigos, como están, sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia en este día lunes Donde podemos compartir con ustedes esta aventura Del amor de Dios Y yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María Saludándolos en este día Ya estamos en este nuevo mes Mes de junio, mes dedicado a la consagración Al sagrado corazón de Jesús Ojalá que tengan esta devoción Y puedan ustedes ir creciendo Pues en este amor, en esta gracia Que Dios quiere derramar y sigue derramando A través de tantas manifestaciones De tantas señales, de tantas revelaciones Del amor de Dios Y uno de ellos es precisamente El sagrado corazón de Jesús Muy bien También les recordamos Estamos en vivo Pueden acompañarnos A través de nuestra página de internet www.montemaria.org www.montemaria.org También nuestros teléfonos Aquí en Tijuana 689-7390-91 y 92 689-7390-91 y 92 También tenemos en Chulavista Área 619 619-420-1538-420-1428 Y las redes sociales Este es Jorge Zárraga, sacerdote Otro, Misterio de Fe Otro, Montemaría Radio y Televisión Ahí es donde ustedes pueden acompañarnos Pueden ustedes participar con nosotros Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario Pueden hacerlo Y con mucho gusto nosotros Pues trataremos de ir viendo Ir compartiendo algunos elementos ¿Qué estamos aprendiendo juntos? Estamos aprendiendo el Catecismo de la Iglesia Católica Este documento Que forma parte de Un trabajo Un deseo por parte de la Iglesia De llevar a cabo la evangelización Y esta evangelización Es dar a conocer la buena nueva Dios es amor y te ama Dios es amor es tu Padre Dios es amor y está en tu corazón Que Dios ha querido manifestarse Entonces, en esta manifestación Hemos visto algunos elementos Algunas definiciones Hemos visto, por ejemplo La revelación ¿Qué es la revelación? Yo les decía La revelación ¿Me puedes quitar la lámpara de aquí? Para poder ver en qué estamos Please Que me bloquea la pantalla La revelación aparece ahí en sus pantallas Es la manifestación Que Dios ha hecho a los hombres De sí mismo Y de aquellas otras verdades necesarias O convenientes para la salvación eterna Para la salvación eterna Entonces, esto es lo que Dios Ha querido hacer Se ha querido revelar Para darnos a conocer Quién es Él Para darnos a conocer Quiénes somos nosotros Y para darnos a conocer Cómo llegar al proyecto De Dios Y el proyecto de Dios Es la salvación ¿De qué nos va a salvar? Pues de la condenación De la vida De condena Que podemos empezar a vivir aquí Que es el pecado Y después, más allá Sería la condenación O el infierno Que existe, es real Que no lo prediquen los padrecitos Es otra cosa Pero que existe y es real Si es una realidad Y que el Señor ha venido Ha manifestado un proyecto Un proyecto A través de la historia Que se le llama Historia de la salvación Donde Dios se ha hecho presente Para decir Aquí estoy Este soy yo Esto eres tú Este eres tú Y este es mi proyecto A todo esto Se le llama Revelación Yo les compartí En otro momento Sobre Un elemento muy interesante Que es Las religiones animistas El deseo del hombre Por alcanzar Ya les había dicho esto Programas anteriores Y como muchas veces Pues Vamos a buscar Esta relación con Dios De muchas maneras Que el sol La luna La tierra El mar Los animales Se hacían dioses Lo les hablaba De la ignorancia Y como la ciencia Creyó Que con todos Los descubrimientos Ya Dios No era necesario Y veíamos Que Dios Es Es el hambre Que tiene el hombre Y que esta hambre No se la inventó No es una cuestión De inventar Es una realidad Que está Y latente Entonces Nuestra fe Es una fe Revelada Dios se da a conocer Y como decía En la definición Y también Las verdades Necesarias O convenientes Para la salvación Eterna Para la salvación Eterna Y luego decíamos Que la revelación También se le llama Doctrina cristiana O depósito De fe Doctrina cristiana O depósito De fe Esta doctrina Este O depósito De fe Va a ser muy interesante Todo aquello Que Dios Ha puesto Ha entregado A la iglesia Si Que es la esposa De Cristo Este depósito Yo les hablaba De un banco Un banco En donde voy a hacer Un depósito Y hay que cuidar Este depósito O también se le llama Doctrina En el primer programa Ya les había Hablado Este no va a aparecer Ahí en sus pantallas Pero si Hemos visto Ya algunos elementos Sobre este aspecto De lo que es La Este La doctrina La doctrina De la iglesia Si Que es Todos estos elementos Que van a ser Muy importantes Para nosotros Ir descubriendo Ir entendiendo Porque si no lo hacemos Pues desgraciadamente Vamos a terminar Muy confundidos Confundidos A nivel De nuestra fe Y de aquí Desgraciadamente Nuestros hermanos Este Cristianos No católicos Se aprovechan Para Meternos Pues una serie De conceptos De ideas Ya habíamos Hablado anteriormente Que la doctrina Es toda verdad Enseñada por la iglesia Como necesaria De creer Y habíamos hablado También No lo vamos a Retomar esto En pantalla Pero Que fue formalmente Revelada Que es una condición Una conclusión Teológica O que es parte De la ley natural Esto es La doctrina Todo aquello Que es Como Enseñado por la iglesia Necesario Para creer Y esto Precisamente Se le llama También Depósito De fe O sea Lo que Dios Ha depositado Y que nosotros Tenemos que creer Así de fácil Si no creo Bueno Pues Obviamente Pues no me voy a salvar Si creo Voy a Y como es Que significa Que voy a ser salvado Si creo Porque obedezco Entonces Hay un depósito Creo que este depósito Y si lo creo Voy a tratar De vivirlo Porque Obedezco Y Jesucristo Nos viene a enseñar Precisamente Esta Esta participación Este elemento Que va a ser Muy importante Que es La obediencia Si no hay obediencia No hay Es mentira Que crees Si tú dices Que crees Es porque obedeces Si no obedeces Entonces no crees Que viene siendo Por sus frutos Los conoceréis El árbol bueno Da frutos buenos El árbol malo Da frutos malos Si tú dices Que crees Pero no obedeces Y como se va a manifestar Que obedeces Por tus obras Tus frutos Si Y la obediencia No es así como No Es una obediencia Por amor Es una obediencia Porque crees en el Porque valoras Y entiendes El sacrificio Que hizo Jesucristo El hijo de Dios Por nosotros Ahora Volvamos a esa Definición Que también Dice La revelación También llamada La doctrina cristiana O depósito De la fe Nada más Para retomar Lo que estamos viendo Es un repaso De lo que hemos visto Se encuentra En dos elementos Fundamentales En donde se encuentra Se encuentra En la sagrada escritura Y en la tradición Dos elementos Fundamentales Que nosotros Tenemos Como cristianos Como católicos La sagrada escritura Que es La revelación La tradición Que es La revelación Entonces Estas dos Estructuras Estas dos Realidades De la Este De la Doctrina Si Va a formar Parte muy importante De nosotros Y Habíamos hablado Que Parte de este Elemento La Tradición Va a ser un elemento Que va a estar Muy importante Vamos ahorita Más adelante Que es la tradición Ahora Que es lo que hace Que Ya tenemos los dos elementos Se acuerdan Yo les había hablado De unas patitas Tripo de tres Tenemos La revelación Es Todo lo que Dios ha hecho A través de la historia La revelación máxima Lo habíamos dicho También Es La La plenitud De la revelación Es Jesucristo Después de Jesucristo Ya no hay Revelaciones Públicas Necesarias Para creer Para salvarme Hay revelaciones Privadas Todas las apariciones Que la iglesia Tiene que discernir Si son o son Y no van contrario Al depósito De la fe Porque No se puede alterar El depósito Es revelación De Dios No es algo inventado Ni es un pensamiento Filosófico Ni es una decisión Por votación No es un acto Democrático Es La voluntad de Dios Palabra de Dios Entonces esta revelación Va a ser Dada Por parte de Dios A la iglesia católica Jesucristo va A dar Este elemento De la Revelación Y dice En el siguiente Es Jesucristo Confió La revelación A la iglesia Católica Le llamamos Católica En un principio No se le llamaba Católica Se le llamaba Iglesia Porque no había Esa situación Después vienen Los protestantes Y entonces Que la iglesia Cristina Entonces para diferenciar Pues es Iglesia católica Y en este elemento Va a ser muy importante Ok Entonces Jesucristo Confió a la iglesia La operación Confió La revelación A la iglesia católica Por medio De sus apóstoles Él Va a decir Yo les he dado Esto Ahora ustedes Vayan Vayan Y bauticen Vayan Y enseñen En varios pasajes Del evangelio Habla sobre Este mandato Vayan Y enseñen Y hagan Disípulos A todos Los hombres A todas Las criaturas Bautizándolas En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu Santo Y los apóstoles Tienen sus Sucesores ¿Cómo se llaman Esos sucesores? Obispos Obispos Entonces Por tanto Los obispos Y el papa Pedro y los apóstoles El papa y los obispos Entonces Por medio De sus apóstoles Por tanto Solo la iglesia Tiene autoridad Para custodiarla Enseñarla E interpretarla Sin error Son tres elementos Muy importantes Que van a ser Para todos nosotros Y va a ser Muy interesante Porque dice Ahí Por tanto Solo la iglesia Tiene autoridad Para custodiarla Esto ha sido Uno de los elementos Más interesantes Que vamos Que vamos Ir descubriendo Y que vamos Ir entendiendo Que es precisamente Cuidar Que no se altere Durante Veintiún siglos A partir De la revelación En Jesucristo La plenitud La iglesia Ha procurado Que esto no se altere Al principio Pues está O sea Se va enseñando ¿No? Y va muy bien Hay momentos En donde Algunos Empezaron A predicar Cosas Que no eran Y Pues espérate Vamos a ver Que está pasando ¿Dónde hay un ejemplo De esto? ¿Dónde hay un ejemplo Que va a ser Muy interesante Para nosotros Entender Cuando Pablo Tiene que ir a hablar Con los apóstoles Porque se quiere obligar A los que no son judíos Pero se convirtieron Al cristianismo Que se tenía Que circuncidar Ese es el primer Concilio O reunión De la autoridad De la iglesia Del magisterio ¿Quién era el magisterio En aquel tiempo? Pedro Y los apóstoles Conforme fueron muriendo Fueron quedando Sucesores Y este magisterio Se ha quedado Con ese depósito Y ha habido Otras personas A través de la historia Que han querido Enseñar cosas A lo mejor Al principio No con mala intención No con mala intención Y es en esta En esta idea Donde vamos Ir viendo Cómo Tiene que defender Que si Jesucristo No fue verdaderamente Dios Sino que en el momento Del bautizo Recibió El espíritu Del hijo de Dios Y antes de morir Ese espíritu Se murió Se fue Y el que se quedó Fue el cuerpo La parte humana Y la que murió Fue la parte humana No fue No murió Dios Esto es un pensamiento Teológico Que se dio a principios De la iglesia Católica De la iglesia En general Bueno De la iglesia De nosotros Obviamente Esto estaba equivocado Pero fue un pensamiento Teológico Y hubo quienes Afirmaron esto Y empezó un diálogo No espérate Mira Y empezaron a discernir Y gracias a la guía Del espíritu santo Se evitó Errores Porque el mismo Jesucristo Lo dijo en su palabra El espíritu santo Les recordará Y les enseñará O sea Les recordará Lo que yo les enseñé Y les Les recordará Lo que yo les enseñé Y les enseñará Lo que se tiene que ir haciendo Entonces el espíritu santo Asiste a la iglesia Entonces Otro 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 pensamiento Otra reflexión teológica Que después Se manifestaba Como Como Algo contrario A este depósito El dios del antiguo testamento Es diferente al dios del nuevo testamento En base a que lo decían Lean los Lean el antiguo testamento Y se van a dar cuenta de Toda la violencia Y es un dios vengador Y es un dios que destruye ciudades Y es un dios que pide sacrificios de hijos Y es un dios que se venga Es un dios justiciero Guerrero Con mano poderosa Y brazo extendido Yo les decía la broma ¿Cuál es la mano poderosa? Puño cerrado Y brazo extendido Un poncho Un gancho O sea ¿Qué dios es este? Luego viene Jesús Si nos habla de un dios amor Perdón Papá Misericordia Oye como que Es un dios diferente Entonces era una reflexión teológica Después se llegó En ese consenso De los apóstoles De aquel tiempo No los apóstoles originales Sino los obispos Y el papá No pérense Esto está Esto es así Y entonces Se va a ir defendiendo Y durante la historia de la iglesia Va a haber concilios Reuniones de la autoridad Del magisterio Para ir discerniendo Lo que si forma parte Del depósito de la fe De la doctrina O De la revelación Y de lo que no forma parte Si De esta De este De este elemento Entonces Hay muchas Este Muchos aspectos Que se van a ir dando A través de la historia de la iglesia Y que se van a ir Marcando Como si son O no son Parte de la revelación El magisterio Es el encargado De custodiarla Custodiarla O sea para que no Se vaya A desviar Si No se vaya A cambiar Por A veces No con mala intención Otras veces Pues puede ser que si Se pueda Ir dando Estos elementos De alteración Y que una vez Que se da Si Que se viene Dando En este En este elemento De la revelación Hubo muchas personas Que hablaban Cosas que no eran Cuando se da Esta situación Va a ser muy importante Porque a través De la historia De la iglesia Donde la iglesia Ha tenido que enfrentar Personas Que van a Que van a Dando Divisiones A estas divisiones Pues les vamos a llamar Precisamente Herejías Donde se van a ir dando Pensamientos Que van a ser Contrarios A la El depósito De la fe A la revelación Y ahí es donde La negación Pertinas O sea Hay una negación Después de haber recibido La fe De una verdad Que ha de creerse Con fe divina Y católica O la duda Pertinas No pues si es que Yo no creo que Jesucristo Este en la Eucaristía O sea Tú eres católico Pues sabes que Estás cometiendo Una herejía Algo que va Contrario A la revelación A lo que ya Se está dando Si Y ahí es precisamente Como Ponerse contrario A la voluntad De Dios A la autoridad De Dios A lo que Dios Ha revelado Para que sea Nosotros Pues salvados Con esta Con esta situación Si La herejía Desgraciadamente Es un pensamiento Una idea Un juicio Erróneo Sobre Que se da De la De la inteligencia Del hombre A través De su conocimiento No es un juicio Erróneo Equivocado Que se va a dar Y que Va a afectar A veces Va a ser Nada más Llega La persona Que hace Su reflexión Teológica Y dices Que es esto Y se une No sabes que está mal Ah bueno Ok Lo acepto Entonces No trasciende Pero hay quienes Se mantienen firmes Y generan división En la iglesia Ha habido En la historia De la iglesia Grandes herejías Situaciones De separación Y vamos a ir Viendo precisamente Incluso Esto La misma Palabra de Dios Lo revelaba En las cartas De Pedro Aquí hay Déjenme Checar La carta De Pedro Segunda De Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Hubo también En el pueblo Falsos profetas Como habrá Entre ustedes Falsos maestros Que introducirán Herejías Perniciosas Y que negando Al dueño Que los adquirió Atraerán Sobre sí Una rápida Destrucción O sea Habrá Falsos maestros Que vendrán A enseñar Por ejemplo ¿Cuáles serían Algunas del No me voy a meter A explicarlas Nada más Mencionarlas El gnosticismo ¿Sí? Que es Una corriente Que se dio Una época Después de Jesús Y que todavía Vivía Juan Que se decía Que Juan Que Jesús Fue un iluminado A través de un Conocimiento Misterioso Escondido Que solamente Está Concedido Para unos cuantos Y no para todos Por eso El evangelio De Juan Es muy Diferente A los demás Evangelios Está enfrentando La iglesia En ese tiempo Este movimiento Esta herejía Este pensamiento Que surge Y que se da Hablando De que Jesús Precisamente Era un Gnóstico Que él Que él Llegó A hacer Lo que Hizo Porque Tenía un Conocimiento Que no es Para muchos Solamente Para unos cuantos Elegidos Obviamente Esto no es Verdad Pero Es una Otra Herejía Que se dio Y una De las primeras El docetismo Para entender En este elemento Es una Herejía Que reducía La encarnación Del verbo A una apariencia O sea Que realmente No era No era El verbo Encarnado Sino que parecía Que parecía Como si fuera Obviamente Es más complejo Que esto Que O sea Como quien dice Que su cuerpo No era realmente Un cuerpo Sino que era aparente O sea De alguna manera Y ahí Podríamos ir hablando El maniqueísmo El monarquianismo Y muchas Muchas herejías Que se han ido Dando El arrianismo No me voy a meter A hablarlas Porque no es En el Este Este Nuestro segmento Nuestro Programa Para meternos Ahí Ya Si Dios nos concede Más adelante Tal vez Podamos Hablar sobre esto Sobre algunas Herejías Y como nosotros Como católicos Pues tenemos Que estar preparados Entonces Regresemos a nuestra Definición Jesucristo confió A la iglesia La revelación Y la iglesia Los Papa y los apóstoles Tienen autoridad Para custodiarla Y esto es Algo que la iglesia Se ha sostenido Y lo va a seguir haciendo Lo va a seguir haciendo Porque es necesario Si Custodiarla Y A veces Cuando ahorita Por ejemplo Están con una situación De que El matrimonio Homosexual Pues obviamente No es No es Yo no tengo nada En contra de los homosexuales No estoy agrediendo A los homosexuales Ni estoy haciendo Un discurso de odio Estoy diciendo Una realidad Yo tengo Amigos Que son homosexuales Y han entendido Y han dejado Su vida homosexual Otros no Pero están luchando Y otros quieren Mantenerse séviles Célibes Sin tener relaciones Pero Entonces Son situaciones Donde la iglesia A veces tiene que ver Con dogmas Otras veces tiene que ver Con la moral Con la moral O sea con la conducta Otras veces tiene que ver Este Con cuestiones de justicia Pero la iglesia Tiene que Mantener Siempre Este elemento De custodio De la verdad O sea Todo lo necesario Para salvarnos Entonces Custodiarla Ok Yo la guardo Pero también Tengo otra responsabilidad Como iglesia Enseñarla Si Enseñarla Es otro elemento Que va a ser fundamental Tengo que Enseñar Como iglesia Y esto Pues la autoridad Lo tienen los Obispos En sus dióceses Pero los obispos No pueden estar En todos lados Y ahí es donde Vamos a ir viendo Que la cust La enseñanza Es un elemento Que va a estar Latente Para que se dé Por eso los sacerdotes Asisten A los obispos En la enseñanza Y pues Tenemos los seminarios Donde los sacerdotes Tienen una preparación Para tener una base Y no salirse De la Revelación De la tradición De la De la doctrina A veces No lo voy a negar Hablamos mucho Y nos equivocamos A veces decimos Herejías Pero no conscientes No por Porque Este Como se llama Porque estemos En contra de la iglesia Al que no habla No se equivoca Así de fácil Y yo sé Que a veces He hablado Tengo la idea Y a veces Como que no hay No hay una coherencia Entre lo que pienso Y lo que hablo Y hay un cortocircuito Y después Me equivoqué No, no quise decir esto O sea Pero Pero no Estoy afirmando O sosteniendo Una Pseudo verdad Que va contraria A la revelación Entonces Tiene que enseñarla Y esta es la labor De los obispos En 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 colegio En colegialidad Con el papa Y los sacerdotes En unión Y en colegialidad Bueno no colegialidad Pero si en unión Sumisión Al obispo Y el obispo Estaba Capacitado Y está En su derecho Y en la obligación De velar Que sus sacerdotes No enseñen cosas Que no Sean Sino De acuerdo A la verdad A la tradición A la A la A la doctrina Cristiana A la doctrina Católica Si Y el otro Elemento También importante Interpretarla Sin error Interpretarla Sin error Esto va a ser Si quieres quitar Interpretarla Sin error Porque aquí También Con todo respeto Mis hermanos Cristianos No católicos Es lo que hacen Que es lo que hacen La Inter La Interpretan De acuerdo a lo que Piensan Sientan Le gusta Les parece Es que yo pienso Es que yo digo Es que el Espíritu Santo Me dijo No Hay un magisterio Que cuida la interpretación Por ejemplo Pasajes Que se utilizan En este elemento Para Confundir Cuáles serían Afuera están Tu madre Y tus hermanos A Jesús Tuvo Más hermanos O sea María no fue virgen Siempre Sino que tuvo Otros hijos Por decirles algo Otro Si tu ojo Es ocasión de pecado Arráncatelo Ah pues Entonces Dice la palabra de Dios Que hay que arrancárselo Entonces Hay quienes Llegaron Se dice Que se llegaron A amputar Un miembro Porque era ocasión De pecado Otra El que no renuncia A su padre A su madre A sus Deje Ah pues entonces Dice la palabra de Dios Voy a dejar a mi esposo Y me voy a ir a ir a las cosas De la iglesia O sea Es una interpretación Equivocada Completamente Equivocada Por eso la iglesia Cuida Ayuda Para que no Caigamos en ese error Entonces La iglesia El magisterio Custodia Enseña E interpreta Nos ayuda A conocer La revelación Lo necesario Para salvarnos Entonces Tenemos Dentro de la revelación En la doctrina Dos elementos Que ya les habíamos Ya les había dicho Que se encuentra En la segunda diapositiva Donde se encuentra Esta Esta revelación Dos elementos Que ya les he dicho Sagrada escritura Y tradición Sagrada escritura Y tradición Si Donde dice La revelación También llamada Doctrina cristiana O depósito de la fe Se encuentra En la sagrada escritura Déjalo Seguimos con la que sigue Sagrada escritura Y en la tradición La número cuatro La sagrada escritura Es la palabra De Dios Puesta por escrito Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Al conjunto De los libros Inspirados Lo llamamos Biblia Lo llamamos Biblia Entonces ya tenemos Tradición Ya tenemos Biblia Y esto es El depósito Esto es La doctrina Y quien va a custodiar Todo esto Lo va a custodiar El magisterio Vamos a la siguiente Ahí viene la Definición de tradición Que ya también Habíamos visto La tradición Es la palabra De Dios No contenida En la Biblia Sino transmitida Por Jesucristo A los apóstoles Y por estos A la iglesia Va la enseñanza Desde los apóstoles Bueno Jesucristo A los apóstoles De los apóstoles A los sucesores Si Las enseñanzas De la tradición Están contenidas En los símbolos O profesiones De fe Esto lo vamos a ver Más adelante No me meto mucho En esto Para entender Lo de símbolo Si Por ejemplo Nosotros le llamamos Credo Símbolo O profesión de fe Lo hacemos Los domingos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Donde dice Que es un solo Dios En tres personas No dicen Esto es tradición Y esto es La enseñanza Que la iglesia Nos ha ido dando A través de la revelación Y de la enseñanza Que el Espíritu Santo Ha dado en la iglesia Para irnos guiando Para irnos guiando Entonces En los documentos De los concilios También En los escritos De los santos padres De la iglesia Y en los ritos De la sagrada liturgia Entonces La tradición Es Todo aquello Palabra de Dios Que no está contenida En la Biblia ¿Dónde la encontramos? Por ejemplo En las profesiones de fe O en los credos Habíamos tenido dos Que se llama El credo corto O el credo chico Largo perdón Credo corto De los apóstoles El credo largo El credo Niceno Constantinopolitano Los documentos De los concilios Ha habido muchos concilios Reuniones Ya les dije Donde se está discutiendo O se está hablando Sobre una posible herejía O una situación Que vaya contraria Al depósito En los escritos De los santos padres O sea Los padres de la iglesia Santo Tomás San Agustín Todos estos hombres Que se han estudiado A través de la iglesia Y que nos han dado En enseñar Inspirados por Dios El Espíritu Santo Han escrito Y también en los ritos De la Sagrada Liturgia O sea La manera de celebrar Nuestra fe Todo esto es tradición Entonces tenemos La revelación Tradición Y Eucaristía O perdón Tradición y Biblia Y el magisterio Que va a custodiar Todo esto Entonces Que es el magisterio La siguiente Que oficio Tiene el magisterio El oficio De interpretar Auténticamente La palabra de Dios Oral O escrita Y esto ha sido Encomendado Solo al magisterio Vivo de la iglesia Lo cual lo ejercita En nombre de Jesucristo Esto lo estoy sacando De la Dei Verbum Número 10 Un documento Les había comentado La vez pasada Que íbamos a estar Utilizando Algunos pasajes De la Dei Verbum Que lo pueden ustedes Bajar Del Internet Es gratis En formato PDF Es decir A los obispos En comunión Con el sucesor De Pedro Y de Roma Y por último Habíamos visto El depósito De la fe Se llama Depósito De la fe La que sigue Depósito De fe A la doctrina Que Dios reveló Y entregó A la iglesia Esposa de Cristo Para que la custodiase Fielmente Y la declarara Declarase Infaliblemente O sea Sin error Muy bien Esto fue Algo Algunos De los aspectos Nuevos Y otros De los que ya Hemos Hablado De los que ya Hemos Este Con estos elementos Ahora Vamos a continuar Entonces Ya vimos Revelación Ya vimos Tradición Ya vimos Biblia Ya vimos Magisterio Ya vimos Doctrina Ya vimos Catequesis Estos elementos Son los que vamos A estar trabajando En el En este documento Del catecismo De la iglesia Católica Entonces Espero que ya Tengan a la mano Su catecismo Porque vamos A iniciar Ya Con la lectura Ya vimos El prólogo De ahí sacamos Algunas citas Bíblicas Vamos a leer El número uno Estamos todavía En la introducción En el prólogo El número uno El catecismo Ustedes van a ver Que tienen números Negros Al margen Estos son los Cuando yo mencioné El número A estos números Me voy a estar Refiriendo Los números Negros Más oscuros Que son los que Vamos a estar Hablando Catecismo Repito Se divide en cuatro Partes Primera parte Profesión de fe Segunda parte Celebración Celebración del misterio Cristiano Tercera parte La vida en Cristo Y cuarta parte La oración cristiana Vamos a empezar Con lo primero El prólogo Tiene ahí Madre ya El catecismo Número uno Padre Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Juan 17 3 Dios nuestro salvador Quiere que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento Pleno de la verdad Primera de Timoteo 2 3 Al 4 No hay bajo el cielo Otro nombre Dado a los hombres Por el que nosotros Debamos salvarnos Hechos 4 12 Sino el nombre De Jesús Esas son las citas bíblicas Con las que empezamos Nosotros El primer programa Ya las explicamos Ahora Vamos al número uno Romano Dice La vida del hombre Cuál es la vida del hombre Conocer Y amar a Dios Y yo De hecho Ayer precisamente Como Dios es providente Ayer en la predica Yo les decía Cuantas Fuentes de juventud De felicidad Nos ha presentado el mundo Nos han embotellado La felicidad Si tomas este medicamento Si Si haces esto Vas a ser feliz Si quieres Sentirte nuevo Haz este tipo Compra este aparato Compra esta Sustancia Compra esto Te vas a ser más joven Si te pones esta crema O sea Nos están vendiendo En botellado O en paquetes O en esto La felicidad La plenitud Este Como se llama La juventud No sé Y yo les decía Esto Esta fuente De la juventud Esta fuente Del amor Esta fuente De la vida Esta fuente Del perdón Esta fuente Del amor Ya fue revelado Es Dios Y se reveló Lo leemos ayer En deuteronomio En el evangelio En el domingo En la primera lectura O sea Ya se nos ha dado Ya está ahí Entonces Hablamos de la santísima trinidad En la solemnidad De la santísima trinidad Entonces Ya está ahí Entonces ¿Qué es lo que necesito Para que el hombre Tenga vida Y verdaderamente vida No que sobreviva No que ande Dependiendo de esto De aquello Del otro Para poder ser feliz Pues es Conocer Y amar a Dios La vida del hombre Es Conocer Y amar a Dios Todo lo demás No es fundamental No es vital Ayuda Sí Claro que ayuda Tener comida Tener trabajo Tener casa Tener familia Sentirte amado Sentirte escuchado Claro que ayuda Claro que sirve Es fundamental Pero La 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 piedra angular O sí O la fuente De todo Tiene que ser Conocer Y amar a Dios Y esta Debería ser La labor Primera De todo católico Con las almas Que Dios les ha encomendado Llevar a que Sus hijos Conozcan Y amen a Dios Por eso La vida del hombre Así empieza Nuestro catecismo O sea Esto es fundamental La vida del hombre Consiste en conocer Y lo mismo lo dice El texto ¿No? Juan 17 No No, no Ese no es Juan 17 Bueno Es esto La vida eterna La vida No me acuerdo Cual cita es El único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Bueno Ese es Sí, pero no me acuerdo Cual es la cita La vida eterna Consiste en que Te conozcan a ti Único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo ¿Sí? Y está Bueno Ahorita lo buscamos Digo Soy malo para aprenderme Citas bíblicas Y ahí es precisamente Bueno pues Para eso tenemos San internet Rápidamente Ahorita Porque Bueno lo puedo buscar aquí Pero me tardaría mucho En encontrar La cita bíblica ¿No? Y en esto Pues es Conocer Es poseer Es hacer Tuyo O sea Que forme parte De tu vida Que forme parte De tu persona De tu pensamiento De tu acción De tus sentimientos Juan 17 3 Ah ya decía yo que era Juan Ya decía que era 17 Pero no voy a entender a 3 ¿Sí? ¿Sí? Consiste Esto que va a ser muy importante Ok Entonces la vida Consiste en conocer A Dios aquí Para empezar a vivir aquí Ya la vida eterna Y la plenitud De la vida eterna Será llegar un día A su presencia Luego Entonces ¿Qué nos dice El número 1? Vamos Rápidamente A leer Madre Blanquita El número 1 Dios Infinitamente Perfecto Y bienaventurado En sí mismo Es un designio De pura bondad Ha creado Libremente Al hombre Para hacerle Partícipe De su vida Bienaventurada Por eso En todo tiempo Y en todo lugar Se hace cercano Del hombre Le llama Y le ayuda A buscarle A conocerle Y amarle Con todas sus fuerzas Convoca A todos los hombres Que el pecado Dispersó A la unidad De su familia La iglesia Para lograrlo Llegada la plenitud De los tiempos Envió a su hijo Como redentor Y salvador En él Y por él Llama a los hombres A ser En el Espíritu Santo Sus hijos De adopción Y por tanto Los herederos De su vida Bienaventurada Muy bien Vamos a analizar Este número Y dice Dios Infinitamente Perfecto Y bienaventurado En sí mismo O sea Primer elemento Que hay que entender Dios Es Inmenso ¿Qué significa? No tiene límites Y no tiene necesidades Dios No necesita Ni de nada Ni de nadie Él en sí mismo Es perfecto Y es bienaventurado O sea Este es el principio De nuestra fe Dios No necesita De la creación Ni necesita de nadie Aquí entra Un pensamiento Muy difícil No sé si ustedes Lo hayan hecho Me imagino que sí Uno pensaría ¿Qué estaría Haciendo Dios Antes de la creación? Así como que Uno dice Pues Oye Pues como que En nuestro pensamiento Humano Es imposible Entender eso Yo se los digo Abiertamente O sea Así como diciendo Pues ¿Qué estaría haciendo? Porque La creación Tiene un principio No fue eterna Y va a tener un fin Pero antes de que existiera La creación ¿Qué hacía Dios? Así como si No tuviera nada que hacer Perdonen mi Mi razonamiento Yo lo he hecho Lo hice Incluso De De joven Yo les preguntaba A los padres Y los padres a veces Los ponían aprietos ¿No? Pues ¿Qué estaría haciendo Dios? Como diciendo Oye Que aburrido Es que lo estamos viendo En conceptos humanos Porque tú Estás sin hacer nada Y te tienes que poner A hacer algo O sea Ponte a hacer algo De provecho Se dice ¿No? Deja de estar de ocioso Dios no necesita Nada de eso Dios Es completamente Diferente A esa realidad Obviamente Como no No somos así Nos es difícil Entenderlo Pero en esta definición Dice En esta En esta introducción Dios Infinitamente Perfecto Y bienaventurado Bienaventurado Quiere decir Que en sí mismo Tiene Todo lo que es Felicidad Amor Por eso Él es la fuente De todo Él es el centro De todo No podemos decir Que Dios Tiene amor O no podemos decir Que Dios Este ¿Cómo se llama? Tiene misericordia Tiene misericordia Misericordia No Dios Dios Es La misericordia Dios Es El amor Por eso es Bienaventurado En sí mismo Jesús habla De las Bienaventuranzas Bienaventurado Los mansos ¿Por qué? Bienaventurados O sea Van a sentir Van a experimentar Pero no porque ellos Tengan la fuente O sea Cuando uno se siente Cuando uno hace algo bueno Se siente bien Pero no uno porque sienta No porque uno en sí mismo Tenga dentro la felicidad El hacer el acto Me hace sentir bien Me hace sentir feliz Dios no necesita hacer nada Para sentirse feliz Él es la felicidad Yo no Yo necesito Sentirme amado Para poder amar Dios no necesita Sentirse amado Para poder Dios es el amor Dios es la fuente del amor Otro Este ¿Qué sería? Bueno Aquí será algo contrario ¿No? Yo me puedo enojar Yo puedo sentir odio Dios no puede sentir odio Porque Dios es Fuente de amor No de odio La ausencia de Dios Si es La presencia del odio Que Satanás Satanás rechaza a Dios Satanás Rehusa someterse a Dios Como el padre El rayito Lo comparte No sé de dónde lo sacó Pero dice No servían O sea No serviré No serviré O sea La soberbia No porque lo voy a hacer Y ahí es donde nace el odio El rencor Pero Dios Todo lo bueno Es Él No que lo tenga Es Él la bondad Es Él el amor Es Él la fuente de todo Por eso es Bienaventurado En sí mismo Tú para ser bienaventurado Tienes que buscarlo Tienes que hacerlo Nadie en sí mismo Tiene la felicidad Nadie en sí mismo Tiene el amor Nadie en sí mismo Cuando digo en sí mismo Quiere decir Que no necesito Ni de nadie Ni de Dios Para poderlo ser Yo solito Soy el amor Yo solito Soy la sabiduría No necesito estudiar No Oye Pues de qué planeta vives No O sea De cuál fumaste Estás mal No puedes ser tú La fuente de la sabiduría No puedes ser tú Porque necesitas aprender Puedes tener dones Y nacer con dones Pero no quiere decir Que tengas todos los dones Hay gente que nace Con un don para la música Estaba viendo Un niño de Tres, cuatro años Toca Mozart Y con sus manitas chiquitas Y lo toca De una manera increíble Y tú dices Wow Así nació con ese don Pero ese niño Tiene un don Pero no tiene Todos los dones Ni él es la fuente Del amor, de la paz De la alegría, del gozo No Tampoco nosotros Tú puedes tener Muchos dones Pero no eres tú La fuente de ese don No lo adquiriste Porque quisiste O porque yo tengo Yo soy No Se te dio Naciste con él Fue un don Es un regalo Dios No necesita Nada de eso Él es Bienaventurado Bienaventurado En sí mismo Ok Si entendemos esto Nos va a ayudar Dios infinitamente Perfecto y bienaventurado En sí mismo Es un En un designio De pura bondad Ha creado libremente Al hombre Para que tenga Parte En su vida Bienaventurada Con esta definición Tenemos para Entender O tratar de entender La Razón de mi existencia Por qué estoy aquí Porque Dios En un acto De bondad Que es esto Que es esta Esta palabra O sea De dónde viene Este elemento De bondad Porque es la bondad Y bueno Pues ahí es donde Nosotros aprendemos Algunas Palabras Algunos Elementos Que bueno Sabemos que La bondad Es un don Es un don Es un fruto Perdón También del Espíritu Santo Si Es la inclinación Que lleva A ocuparse De los demás Y Dios En un acto De bondad Quiso Participarnos De lo que es Él A La Creación O sea Quiso Él En su infinito Amor Y en su infinita Bondad Crear Algo Para que Seamos Partícipes De De él En su amor Infinito En su amor Infinito Hacia nosotros Por eso En un designio De pura bondad Ha creado Libremente No lo creó Por necesidad No lo creó Por aburrimiento No lo creó Porque Pues este Estaba como que En una crisis Existencial Libremente Quiere decir Que no había Necesidad En él Simplemente En un deseo De Participarnos De lo que es Él Por eso Que ha creado Libremente Al hombre Para que Tenga parte En su vida Bienaventurada Aquí le vamos A dejar Vamos a continuar Nos quedamos En este primer Punto Ni siquiera Es la primera Los primeros Dos renglones De este Número uno Del catecismo De la iglesia Católica Si tienen alguna Duda Alguna pregunta Pueden comunicarse Pueden hacernos Llamadas Correos electrónicos Facebook Y trataré De ir contestando En el siguiente Programa Sus dudas Que el señor Les bendiga Y les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Puro y sano Transforme estos cuerpos Debles Y que una vida Sana y vigorosa Palpite dentro De ellos Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Ustedes Y permanezca Para siempre Amén Muchas gracias Continúen con nuestra Programación Recuerden Dios es amor Y te ama Amén